Nuevamente, hoy no os vengo a hablar sobre tops graciosos o sobre cosas divertidas, no, esta vez no. Estamos en la semana de Halloween, por lo tanto hoy toca hablar de experiencias paranormales. Yo pensaba subirlo de aquí a un par de días, pero me habéis insistido demasiado, así que aquí tenéis la segunda parte. Este es uno de esos vídeos para ver con amigos y quedáis para ver películas de terror. Es uno de esos vídeos para ir entrando en materia, para ir preparando el ambiente para una noche de terror. Así que ya sabéis, compartid mucho este vídeo y mencionad a gente para que también lo vean Halloween. Ahora sí, como os he dicho, hoy no nos vamos a reír. En este vídeo os voy a contar tres experiencias paranormales que de verdad sucedieron. Las personas a quienes les han pasado estas experiencias las han contado por foros, las han contado en chats de internet, e incluso han enviado correos a personas muy conocidas para que entre todos pudiesen encontrar una explicación a lo que les había pasado y así al menos poder dormir tranquilos de nuevo. Así que si estás solo, lo siento mucho, pero ponte los cascos, apaga la luz y prepárate para escuchar estas tres experiencias paranormales aterradoras que sucedieron en el mundo real. Tres experiencias paranormales aterradoras que pasaron en la vida real parte 2. Caricias en la noche. Henry tan solo tenía 10 años cuando su padre murió en un accidente de tráfico al volver de comprar la decoración de Halloween. El hermano de Henry tenía 12 años en aquel momento y ambos se quedaron muy afectados tras la muerte de su padre. Fue por ese mismo motivo por el que su madre les compró una litera, una cama doble para que los dos hermanos la pudiesen poner en una misma habitación y dormir juntos. Tanto Henry como su hermano lo vieron como una buena idea, ya que desde que su padre no estaba, ambos tenían muchas pesadillas y les costaba mucho dormir. Así que desde ese momento comenzaron a compartir habitación y a compartir las literas. Pasaron los días y parecía que todo iba normal. Los chicos dormían bien, sin que pasaran nada extraño, sin pesadillas y sin ningún problema. O al menos así era al principio. Una noche Henry se despertó sobresaltado en medio de la oscuridad y notó como alguien le acariciaba la cabeza con mucha delicadeza. Él estaba acostado en la cama mirando hacia la pared y con la manta cubriéndole hasta los hombros. Así que pensando que sería su hermano mayor, no le dio más importancia. Él pensaba que su hermano estaría intentando que se tranquilizara, así que sonrió y volvió a intentar dormir. Puso la almohada en su sitio, subió un poco más la manta y cuando estaba a punto de quedarse dormido de nuevo, la sensación volvió. De repente notó como una mano le acariciaba el pelo en mitad de la noche, en medio de toda la oscuridad de la habitación. Henry escuchó atentamente durante unos segundos, sin darse la vuelta. Intentaba escuchar la respiración de su hermano conteniendo la risa o algo que le revelase que estaba ahí. Estaba casi seguro de que su hermano le estaría tomando el pelo y de que solo querría asustarlo. Sin embargo, no escuchó nada. Esa vez y con un poco más de mal humor, Henry volvió a taparse e intentó conciliar el sueño de nuevo. Esa vez le costó mucho más tiempo, pero después de lo que él pensó que había sido casi una hora, empezó a notar como sus ojos se cerraban poco a poco y entonces las caricias volvieron. Henry saltó de la cama en un segundo y miró enfadado hacia la litera de arriba, dispuesto a gritarle de todo a su hermano. Sin embargo, en lugar de gritar, se quedó paralizado. Su hermano estaba dormido como un tronco. Ni siquiera tenía la mano colgando hacia abajo para acariciarle. Era físicamente imposible que desde esa altura y con esa postura llegara hasta donde estaba Henry. Según cuentan su publicación, Henry volvió de un salto a su cama. Se metió debajo de las mantas y empezó a rezar todas las oraciones que sabía para que aquello pasara cuanto antes. Y entonces, a pesar de los fuertes ruidos que provocaba su hermano al roncar desde la litera de arriba, Henry pudo escuchar el ruido de las mantas bajándose lentamente desde su cabeza hasta su cuello. Y empezó a notar como una vez más, alguien o algo le acariciaba lentamente la cara. La presencia de la casa Si a lo largo de tu vida has vivido más de una casa distinta, seguro que en algún momento se te ha ocurrido pensar qué personas vivían antes que tú en ese lugar. Y si tienes una mente un poco más oscura, seguro que se te ha ocurrido pensar en cuántas personas habrán muerto en ese lugar. Eso pasa sobre todo con los edificios en el centro de las ciudades. Son edificios antiguos, que suelen tener muchos años y por los cuales han pasado muchas personas. Pero lo importante no son las personas que han pasado por ahí, sino las que, de alguna forma, aún no se han querido marchar del sitio. Eso fue precisamente lo que le pasó a Aline, una chica de Estados Unidos que contó sus experiencias en un foro paranormal hace unos cuantos meses. Aline, su madre y su hermana, llevaban viviendo en una casa que le pertenecía a la familia desde hacía unas cuantas décadas. En ella habían vivido sus abuelos durante años, hasta que fallecieron y le dejaron la casa en herencia a las tres, quienes se habían mudado junto a su perro hacía unas pocas semanas. Aline aún estaba acostumbrándose a las habitaciones y a la nueva distribución de la casa, pero ya desde el primer día había empezado a ver cosas raras. De vez en cuando veía a una mujer con un vestido amarillo a quien no podía distinguir muy bien, quien cruzaba de un lado a otro de la casa sin pararse ni un segundo. A veces tan solo la veía de reojo cuando pasaba por delante de alguna habitación y al volverse para mirar, la mujer ya no estaba. De hecho, hasta el mismo perro solía ladrar cuando esto sucedía, mostrándose muy nervioso. Era algo que tenía bastante extrañada a la chica. Ella sabía que no se estaba imaginando las cosas, pero aún así intentaba quitarle importancia para no preocuparse más de la cuenta. Al menos intentaba hacerlo, hasta que una tarde, ordenando los cajones de un armario del salón, vio una foto de una mujer que llevaba el mismo vestido amarillo que la mujer que ella estaba viendo. En ese momento su hermana la vio y acabó de quitarle las dudas. Ella llevaba varios días viendo a la misma mujer, con el mismo vestido amarillo, deambulando por los pasillos de la casa. Desde ese momento empezaron a fijarse más en todos los detalles de lo que pasaba en la casa y descubrieron cómo, además de que ellas veían a la mujer, el perro estaba muy alterado. Y no solo eso, sino que veían cómo las cosas de la casa cambiaban de sitio. Las fotos aparecían rotas, los muebles aparecían con arañazos que no eran provocados por el perro e incluso muchas veces aparecían cambiados de sitio. Si por la noche el mueble donde estaba la tele estaba en una pared a la izquierda, a la mañana siguiente cuando se levantaban, el mismo mueble que estaba en un lado, aparecía en la otra punta de la habitación, sin que Alid, su hermana o su propia madre lo hubiesen movido durante la noche. Sin embargo, a pesar de todo eso, el único mueble que no se movía de toda la casa era el sofá. Y la única habitación que permanecía intacta era el salón principal. Después de unos cuantos días, las hermanas no aguantaron más la situación, así que decidieron hablar con su madre y contarle todo lo que habían descubierto. Y en ese momento, la mujer se quedó pálida al escuchar lo que sus hijas le estaban contando. Pero las hermanas se quedaron aún más pálidas al escuchar lo que su madre sabía sobre la casa. La mujer de la fotografía, la que llevaba el vestido amarillo, era la abuela de ambas chicas. La señora había muerto en el mismo sofá del salón de la casa unos meses atrás, y de ahí había resultado la herencia que ellas habían conseguido. El caso es que después de que Aline y su hermana le contaran todo a su madre, la mujer cogió el sofá y lo llevó al patio trasero. Junto a sus hijas, lo roció con gasolina, lo empapó y lo prendió a fuego. El sofá se quemó con una rapidez antinatural, y las pocas cenizas que quedaron salieron volando con el viento y se perdieron en el aire. Según contó Aline en el foro, desde ese momento no volvieron a ver lo que ella creía que era el espíritu de su abuela en la casa. Al mismo tiempo, los muebles dejaron de cambiarse de sitio y no volvieron a aparecer objetos rotos o arañados. Al parecer, todo se había solucionado. Sin embargo, Aline volvió a escribir en el foro unas semanas después de su último mensaje. El mensaje que había escrito tan solo eran unas pocas palabras, pero fueron suficientes para atemorizar a todo el foro. Su perro había aparecido muerto en el jardín de atrás, justo donde habían quemado el sofá y junto a lo que parecían ser trozos de tela amarilla. El observador La última experiencia paranormal que vais a escuchar hoy también viene de un foro, aunque esta vez viene de un subforo de Reddit. La publicación fue escrita desde el anonimato, ya que el chico que la escribió no quería que le relacionasen para nada con el caso, así que para referirnos a él de alguna forma, le llamaremos Eric. Apenas tiene recuerdos de aquella época, por motivos bastante obvios, ya que los recuerdos de cuando eres niño suelen estar bastante más borrosos que el resto. Sin embargo, lo que le pasó durante esos días se le quedó grabado a fuego. Eric llevaba unos cuantos días inquieto a la hora de dormir. Tenía pesadillas y solía despertarse varias veces durante la noche por culpa de algunos ruidos que escuchaba en la ventana. Sin embargo, una noche las cosas empeoraron. Era de madrugada, la noche estaba bien entrada cuando Eric se despertó, como de costumbre. Pero esta vez no eran los ruidos los que le habían interrumpido el sueño. El chico abrió los ojos y vio algo en la ventana que le perseguiría durante mucho tiempo. Al otro lado del cristal, en mitad de la noche, había un hombre de pie. Tenía una enorme barba castaña, el pelo oscuro y llevaba un traje negro que le cubría todo el cuerpo. Estaba de pie, mirando fijamente a Eric a través de la ventana, sin moverse ni un centímetro. Eric no lo recuerda con exactitud, pero escribe que estuvieron mirándose durante lo que a él le parecieron casi dos minutos. Sin moverse, sin decirse absolutamente nada, en completo silencio. Hasta que pasado ese tiempo, el hombre levantó la mano, saludó a Eric y sonrió de oreja a oreja. Eric cuenta que en ese momento se tapó la cabeza con las mantas y empezó a gritar y a llorar con todas sus fuerzas. Sus padres corrieron a su habitación y para cuando llegaron, el hombre ya no estaba más en la ventana. No creyeron la historia que su hijo les contó y asumieron que había sido algún tipo de terror nocturno o una parálisis del sueño. Así que se llevaron a Eric a su habitación y tuvieron que dormir con él durante al menos un mes para que el chico no entrara en pánico. Desde esa noche, Eric no volvió a ver al hombre en la ventana y de hecho tampoco volvió a escuchar los ruidos que tantas veces lo habían despertado. Y la historia se habría quedado ahí. Eric nunca la habría escrito en un foro, de no ser porque unos días antes de escribirla, Eric estaba preparando un trabajo para su oficina. Para el trabajo, Eric tenía que consultar varios periódicos antiguos para buscar mucha información. El caso es que entre esos periódicos había noticias muy antiguas, pero entre todas, Eric encontró una en especial que le heló la sangre. El periódico tenía una fecha de unos 15 años atrás y en él se podía leer una noticia corta, muy pequeña, que apenas ocupaba un trozo de la página. A Eric le llamó la atención la foto que había en la noticia y se paró unos segundos a leer. Aunque según cuenta su publicación, se arrepiente mucho de no haber pasado la página y haber ignorado esa noticia. El ya conocido como Hombre de la Barba sigue desaparecido y en paradero desconocido. El departamento de policía de Denver exige cautela ante este hombre. Está acusado de secuestro de más de 10 niños en los últimos 3 meses y se cree que es culpable del asesinato de otros 2. Tiene una larga barba castaña, el pelo largo y oscuro y la última vez que fue visto llevaba un traje liso y negro. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que dejéis vuestro like y lo compartáis por todas partes, ya que me está gustando mucho hacer esto de experiencias paranormales y por lo que veo a vosotros también os está gustando bastante. Si queréis que siga con esta serie no voy a poner una meta de likes, ¿vale? Lo voy a seguir subiendo, pero no estaría mal ver unos 3.000 o 4.000 likes por ahí y muchos comentarios vuestros y que me las sigáis pidiendo por redes. Porque si yo veo que armáis mucho ruido sobre esta serie, tened por seguro que la seguiré subiendo. Por mi parte, nada más. Disfrutad de esta semana de Halloween y pasad una buena noche.